hola gente qué tal cómo vamos acá seguimos el segundo vídeo semanal la segunda entrega en este caso bueno los que vieron la semana pasada les mostré una obra de para bombos legueros que hice para cuatro bombos legueros que hicimos con tambores de tierra con el proyecto mío que se llama tambores de tierra en el caso de hoy les voy a mostrar del mismo concierto en barcelona el año pasado en los cines de montjuic una versión sobre la chacarera santiadeña canción popular anónima de argentina que en este caso también es una es una visión mía un poco de cómo encarar la chacarera solamente desde la percusión y las voces y con bueno una idea traje una idea rítmica sobre un ritmo sobre un ritmo que se llama que es el ajechao que es un ritmo de salamanca ibérico españa que aprendí gracias a mi amigo y admirado al esto vías que es un ritmo que se toca originalmente con un pandero cuadrado con porra en algún momento a lo más lo mostraré aquí el instrumento y al ritmo también pero bueno en el caso de lo que van a escuchar hoy en la chacarera santiadeña van a ver que las introducciones o sea los ocho compases de intro habituales de la chacarera son con son con un ritmo que un poco raro diferente a la chacarera vale bueno eso es el ajechao para que lo sepan y luego empieza a chacar en el interludio en la parte del medio verán que no nos abrimos un poco y jugamos le damos juego marty juega un poquito con su con su set de metales ollas y diversas cosas y bueno así esta es la entrega digamos básicamente de eso vale la chacarera santiagueña hecha a un poco a mi modo semana que viene comienza el primer capítulo de la entrega de la entrevista a mario paz hemos hecho una entrevista desde barcelona a santiago del estero con víctor paz y con mario paz también y ahí hablaremos un poco sobre un montón de temas del bombo y esa entrevista durará seis capítulos porque era muy larga entonces bueno tenemos para para rato ahí más adelante ya estoy preparando material sobre técnica material sobre batería digamos ritmos varios sobre batería del folclore respuestas a preguntas que me hacen habitualmente entonces eso suscriba y que no esté suscrito se puede suscribir y va a ir recibiendo la notificación el plan con estos vídeos es básicamente un material informativo útil para todos que todos encuentren ahí respuesta a alguna alguna cosa alguna inquietud o simplemente material nuevo para entonces bueno pues lo dejo ahora con la versión de chacarera santiagueña de tambores de tierra en vivo aclaró en vivo y aclaró que el sonido no pudo ser retocado porque fue tomado de la mesa directo y no había forma de manipular entonces escucharán el cencerro un poquito fuerte bueno no estamos para eso básicamente la idea es escuchar el arreglo que creo que se entiende perfectamente aquí se suman a los músicos a martí osta a daniel sánchez a salvador toscano y a mí que estuvimos la semana pasada ya ahora entran los dos miembros integrantes a la carina garcía pablo andrés jiménez que aparte de cantar también ayudan con la percusión y ese es el ensamble completo vale 3 por lo dejo con esta entrega y hasta la semana que viene lo disfruten de abajo de unos árboles cantaban unos pájaros lunes martes y miércoles jueves viernes y sábado una vez que te quisí y tu mamá no supió fue porque yo le dije que te casaba con yo yo no ando y porque te quiero ni ando y pa que me queráis yo no ando en andar de vicio yo ando y por andar no más traigo charqui de mi pago traigo ropa de chañá traigo mistol de santiago remedio pa todo mal con yo no y por favor Cocine, cocine Cocine, man Cocine, cocine Cocine, cocine Cocine, cocine Cocine, cocine Cocine, cocine 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 Gracias.